Ya llegamos al museo de Leyme Bamba. Tú te acercas acá y mira, mira, mira. Iniciamos la ruta. Una ruta bien compleja. Hola, somos Guto y Moni, una pareja de exploradores amantes a la aventura. Junto a nuestra hija Perruna Chiqui y a bordo de nuestro campero Niva, decidimos tomar ruta por Sudamérica entre paisajes y vías alternas. Y así ir forjando nuestro destino. Acompáñanos en esta linda travesía. Bueno, aquí vamos ya en ruta. Aquí vamos en ruta con toda la energía. Con toda la familia. Con las nuevas familias. Este es uno temporal, no sabemos si nos lo vamos a quedar. Sí, todavía está pendiente ahí. La Chiqui y el río se ve delicioso al lado de la carretera. Ya se los mostramos. Como para un bañito bien rico así. Un bañito, sí. En esta ocasión salimos de la población de Nuevo Tingo, Perú, para dirigirnos a Leimebamba, continuando con nuestro recorrido por la sierra peruana, acompañados de paisajes deslumbrantes y climas deliciosos. Hemos llegado a Leimebamba. Ya cocinamos, ya almorzamos. Ya Guta está ahí guardando lo que queda. Y nos llama la atención esta iglesia. Bien diferente su arquitectura. De piedra. Y bueno, vamos a ir hacia el museo. A ver qué tal. Bueno, ya llegamos al museo de Leimebamba. Todo el mundo habla de este museo. Todo el mundo. Estamos un poco limitados de presupuesto. Ya tanqueamos y está a 22 soles el galón. Entonces ya se imaginarán cómo está nuestro bolsillo. Exprimido está, ¿cierto? Sí, 22 soles el galón. 90 octanaje que normalmente digamos en una ciudad de Perú está en... ¿Qué de 90? Está por ahí en 20. 20, 20. Y acá estaba en 22 por lo que estamos tan lejos de pronto de una ciudad. Tan retirados. Y bueno, tengo que apagarlos porque si no, ¿cómo nos movemos? Y este es el museo. Miren qué bonito. Está como bien cuidaditos, bien interesante. Vamos a ver cómo nos va. Mientras nosotros nos vamos a ver el museo, aquí estos señoritos no pueden entrar. Ahí les toca, espera. Damos inicio al recorrido del Museo Leimebamba. Vean pues. Precios. Vean tan bonito. A los extranjeros les cobran 30 soles por persona. O que sea. Se vayan ahí preparando. Como a ponernos en contexto del lugar en donde estamos. Surge a partir de los encuentros que se dieron en la laguna de los Cóndores. Sí, un encuentro porque salió un mausoleo en esta parte. Ajá. Y bueno, aquí lo que quieren mostrar en este museo es textiles, mates y momias. Que fue como lo que se logró encontrar allí. Todo esto ocurrió más o menos en 1997. E inauguraron este museo en el año 2000. Esta es más o menos una pequeña vista de cómo era la laguna de los Cóndores. Y bueno, miren cómo fue que descubrieron las momias. Mates. Más mate. Bueno, segundo habitáculo. Vean mucha historia. En realidad no todo es paisaje. También hay que enterarnos un poco de nuestros ancestros. Entonces acá vemos el tipo de nudo, nudo simple y nudo largo. Estas personas locales sobre todo intentaron, llegó así, ¿no? Llegó así, un marañón. Y cómo las lograron desarmar. Y miren, ahí se ven bien los nudos. Vean este más grande. Y vean este más grande. Algo interesante porque aquí ya encontramos restos de huesos. Digamos, esto es un fémur. Dice que tuvo una fractura apurada. Pero en esta parte se ve la curación. Creo, no sé. Esta es una columna. Miren nada más. Columna con lesión ocasionada por tuberculosis, dicen. Lo que hay en esta parte es como lo que yo entiendo es como la última tendencia a la moda. De la época. De la época. Que eran collares con plumas de lor. Cabecita turcán. Sí. Es una cabecita turcán. Acá hay unos bolsos y sombreros que se utilizaban en su tiempo o estaban a la moda. Estos son como unos cubis. Acá hay una zarigüeya disecada. Bueno, esta sí es impresionante. Un felino disecado, pero era como un bolso. O sea, lo utilizaban como bolso. Dice paquete de huesos, cráneo y cabello de un individuo adulto joven de sexo masculino. Porque tú te acercas acá y mira, mi amor, mira, mira. Mira cómo se ven. Mira, digamos, esas expresiones de allá. ¿Y si ves que se apaga la luz? ¿Qué cantidad de momias hay? Y hay unas muy, muy expresivas. Mira las de allá. Esos son niños. Yo no sé, no creo que se pueda entrar. Igual me da miedo. Pero miren la cantidad de momias que se encontraron. Muy lindo este museo. El jardín, increíble. Huele bastante bien. No podemos describírselos, pero es un olor a... Hay un olor floral. Y bueno, es nuestra primera experiencia en un museo que tiene demasiada historia. De los incas y de los chachapoyanos. Y bueno, encontrar restos humanos. Encontrar restos así, la momia y como contar cómo era la ceremonia. Y ver cómo hacían todo este ritual para poder mantener estas momias que los llenaban de algodón. Le lleva un poco a entender un poco todo el tema acá en Perú, ¿no? O sea, todo esto de movimiento inca y movimiento así de esas tierras que es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. También visitemos museos, no solo partes naturales, sino que conozcamos la historia del territorio. Nosotros conocemos de todo un poquito. Del territorio. Museo, parte natural, carreteras. Buenos días. Muy lindo, como ustedes vieron el museo de Leymebamba. Bien interesante. Y aquí al ladito del museo nos encontramos en este grifo donde venden gasolina a 22 soles el galón, pero bastante cómodo. Estamos bien a gusto. Sí, no, estamos muy felices porque, bueno, nosotros tanqueamos aquí, pero igual yo creo que así no hubiéramos tanqueado. Nos hubieran recibido. Así como nos han recibido bien, nos han recibido súper bien. Nos dieron una sorpresa bien increíble. Estas truchitas nos las regalaron, qué belleza, ¿no? Entonces pues vamos a cocinarlos, ya tienen ajitos, sal. Nos las regaló Don Víctor, que es el dueño de, pues, de esta bomba o este proyecto que tiene aquí. Nuevo día, iniciamos ya ruta hacia Cajamarca. Vamos hacia Cajamarca sin saber qué día vamos a llegar. Esperamos que sea máximo mañana llegar a Cajamarca para ir avanzando en este viaje. Perú es realmente largo, extenso y no hemos podido avanzar mucho por todo el tema del paro, como que nos quedamos por lo que van diciendo. La vía es bien interesante, solamente es de un carril, entonces hay que ir pitando en las curvas para no encontrarse de frente sorpresivamente con otro vehículo. La 8B, bastante abismo, entonces les vamos a ir mostrando para que conozcan un poco de las carreteras inhóspitas del Perú. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí con el grande, con el pico, y les contamos que estamos aquí en el Cayacalla 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estamos subiendo para volver a bajar a 500 metros, o sea, de esto tenemos que bajar a 500 metros en menos de, yo creo que por ahí 30, 40 kilómetros. Increíble que nos vamos a descender. Y bueno, vean un poquito como el paisaje. Vean a la chica, ahí vemos. La desgracia de la huella del ser humano. Y esa es la carretera por la que venimos, para que les hemos mostrado. Esta carretera continúa y hacia allá iremos. Recorrer kilómetros y kilómetros es la sensación que nos llena el alma. Nuestro campero errante, estelada niva, nos permite subir y bajar montañas. Nos permite llegar a estos lugares poco visitados. A recorrer aún la belleza de la montaña tal cual es. A sentirnos más cerca al cielo, cada vez que llegamos a estos picos de montañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, una ruta bien compleja, bien, bien compleja, vean esas piedras tan grandes, y vean ustedes los abismos, hemos tenido abismo al lado izquierdo y al lado derecho. Y bueno, es un solo carril, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal? Bueno, la carretera está bien, bien exigente, me toca estar aquí dando pericia cada rato porque se hacen como unos nudos en la carretera, o sea, como que el mismo pedazo baja varias veces, y ya después se suelta y bueno, y va más o menos así como lo ven acá en el Osman. Pero, uff, pero ha sido adrenalina. A veces nos hemos encontrado uno con otro carro así de frente y bueno, toca picar en las curvas, estar siempre mirando al frente, porque es mortal un descuido. A veces nos hemos encontrado uno con otro carro así de frente y bueno, va más o menos así de frente y bueno, va más o menos así de frente y bueno, va más o menos así de frente. Viajar en un carro pequeño trae ventajas y desventajas, ¿no? Como todo. Las grandes ventajas es que podemos estar en estas carreteras un poco angostas y podemos maniobrar, ¿no? Es versátil. Más fácil, sí. Podemos llegar a lugares donde de pronto esos carros grandes no podrían, ¿no? Y definitivamente la vista es espectacular. No te encuentras con tránsito, con muchos carros, muy pocos en realidad. ¡Muchas gracias! bueno una paradita aquí técnica para hacer pipí para que los perritos también descansen un poco está calentando fuerte 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 y bueno vean este paisaje tan espectacular hemos descendido demasiado de pronto estamos a unos 600 metros del nivel del mar después de haber estado a 3600 imaginen el pueblito se ve por allá quizás esas sean las balsas que se más o menos hasta lo más bajo que se puede llegar que serían a unos 500 metros sobre el nivel del mar y bueno ya después empezamos de nuevo a subir montaña para ir hacia Celendín bueno aquí una paradita qué calor tan macho qué calor y bueno nos encontramos aquí los ovos o si huejas es que en todos los países le cambian el nombre pero estamos recolectando frutos qué rico encontrarse esto en el camino venimos de una trocha durísima y y ver estos cerezos llámenlo como ustedes quieran el hecho es que es una fruta muy rica es dulce y tiene bastante agua entonces veanla veanla y amigos acabamos de pasar por como lo más profundo que íbamos y qué cantidad de fruta vean mangos cerezos y todos hacia la orilla de la carretera como diciendo comanme cojanme hicimos mercado de frutera un momentico ahí súper bonita esta carretera de verdad que estoy muy 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 contento de haber cogido esta carretera de conocer estos lugares me parecen muy chéveres la carretera podría ser más de más adrenalina si fuera destapada pero está pavimentada iguales son los paisajes y es una adrenalina por lo que es de una sola vía impresionante ya venimos nosotros hay un valle en la parte de abajo que fue donde recolectamos todas las frutas allá va el carro con el que nos acabamos de encontrar no sé si se alcance a ver pero increíble ese paisaje continuando con el reporte aquí de la ruta les contamos que casi nos chocamos con alguien y es que de verdad que un momento a otro aparece el carro aparece el carro en esas curvas cerradas donde no hay ni espacio y por donde pasar no y es que en las curvas es donde se pone más delgada es más delgada es más delgada pero en las curvas se adelgaza bueno ya almorzamos ya llenamos pancita ya bajó el calor porque estaba supremamente agobiante y bueno ahora nos resta subir otra montaña más para llegar a Selendín pero se ve la montaña si vean ustedes y bueno ya y y y y y estas rutas donde no te encuentras para nada con tránsito más bien te encuentras con los animalitos de la montaña las personas que lo habitan y paisajes deslumbrantes son las rutas que preferimos y es así como en este canal te mostraremos lo diferente a lo común nosotros iremos por estas rutas retadoras para hacerte partícipe bueno señores quiero mostrarles acá este campeón que se acabó de cruzar todo ese montón de montañas que le venimos mostrando y aquí al fondo lo que se ve es la ciudad de Selendín la ciudad de Selendín que increíble esa carretera increíble increíble toda la ruta que hemos hecho desde Bagua Grande hasta aquí para comenzar a subir hacia la sierra es increíble lo estamos dejando en las imágenes en los videos de youtube para que lo vean si les gustan suscríbanse si quieren más información está instagram, facebook, tiktok que vamos subiendo información diferente entonces ahí les queda ya saben un saludito ahí y hay carreteras tan buenas las de Perú mucha adrenalina en las carreteras de Perú y y